El día de ayer, como estaba establecido, nos hemos reunido en el municipio de Gonzalo Moreno con alcaldes, asambleístas, dirigentes de centrales, subcentrales, gomeros, castañeros, barraqueros, más de 200 personas que han salido de nuestros cálculos para darles a conocer la acción del ingreso de la policía al Plan de Seguridad de Fronteras. Después de una explicación que realizó la policía, ha sido aceptada y, por lo tanto, el día 30 de noviembre estaremos ingresando con nuestra policía boliviana a la cabeza de su comandante, mi persona, también vamos a estar en ese operativo inicial, para dar la seguridad en la frontera con el avasallamiento que hay de súbditos brasileros, como también la seguridad interna para que no haya conflictos entre hermanos bolivianos. Hemos focalizado cinco puntos donde va a trabajar la policía, lugares que mínimamente tienen las condiciones para poder descansar nuestra policía y, de ahí, deslocarnos a diferentes lugares de la sabra de la castaña, sobre todo en la parte de Abuná, donde tenemos problemas con el avasallamiento de brasileros. ¡Gracias! ¡Gracias!